Amor Amor es lo que siento por ti Amor a plenitud te soy en mi Vida, porque te quiero tanto Si tu en mi aun no te has fijado Mi vida se esta acabando sin ti Porque no haces caso de mi amor De mi amor, amor tan grande Amor sagrado que te estoy dando Esta ilusión cada dia crece mas Sin embargo tu por mi no sientes nada Aunque tu no me des tu amor Te sigo amando con devoción Amor es lo que siento por ti Amor es lo que siento por ti Amor a plenitud te soy en mi Vida, porque te quiero tanto Si tu en mi aun no te has fijado Mi vida se esta acabando sin ti Porque no haces caso de mi amor De mi amor, amor tan grande Amor tan grande, amor sagrado que te estoy dando Esta ilusión esta ilusión Esta ilusión cada dia crece mas Sin embargo tu por mi no sientes nada Aunque tu no me des tu amor Te sigo amando con devoción Que te sigo amando con devoción Que te sigo amando con devoción Te sigo amando con devoción Que te sigo amando con devoción Que te sigo amando con devoción Que te sigo amando con devoción ¡Gracias!